Vale chicos, cambio de tienda, nueva tienda el día de hoy, 9 de mayo, 10 de mayo para los que son de Europa o si lo están viendo el día de mañana el video. Recuerden si desean apoyarme, no olviden por favor colocar el código XDREAMY en la tienda, también dejar un like y suscribirse en este video, que si llegamos a los 200 likes pues vamos a estar dando algo interesante, ¿vale chicos? Así que vamos a ver qué salió el día de hoy, vamos a poner pase batalla, tienda nuevamente y vamos a ver qué sale chicos. Bueno, lo de Star Wars me parece que sigue igual, creo que todo pinta que sigue igual, sí, todavía no regresa la mochila de Yoda, ya saben que la retiraron por un tema de bug. Pero ¿qué más tenemos? Vale, tenemos canciones nuevas, tenemos la de Chain de Tupac, tenemos Kiss Me More, me parece que es de Doja Cat y Sisa, me parece, si es que no me equivoco. Loving on me, tenemos también Starships, canción icónica de Nicki Minaj, tenemos Before I Forget, tenemos Bring Me... Uh, esa canción es tocha, eh. Bring Me to My Life, también, 500 pavos, Toxicity, Toxicity, no, Toxicity, se llama Toxicity, bueno, 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 bueno. Esos nombres hermanos, 500 pavos, All of Me de Tiesto, Your Love, escenario, ¿de quién es esta canción? ¿Y dónde está la Tusa? Que dijeron que hoy día iban a meter la Tusa, ¿dónde está la Tusa, hermano? Yo estoy esperando a la Tusa, que puse la Tusa, ¿dónde está la Tusa? Vale, tenemos Hambre de Gol, también los futbolistas están de regreso, FNCS también se mantiene en tienda, Toque Característico, también no se mueve, tenemos el bailecito, ¡ojo, la Billy! No lo puedo creer, vale. Vale, tenemos, ya me spoileé, tenemos la skin de Nara por aquí, chicos, la skin de Nara y la skin de Taro disponible en la tienda, cada skin les vale 1500, el pico les vale 500 pavos y, pues, el ala del tab, 800 pavos. Tenemos, ahora sí, paquetito de Billy y tenemos bailecitos, así que vamos a ir viendo poco a poco, ¿vale? Tenemos ala Billy de oro, que viene con gorra y sin, de rojo, perdón, ¿por qué dije que de oro? Vale, tenemos con gorra y sin gorra, que con gorra creo que se ve un poquito mejor. Tenemos por acá la mochila, que es una mochila reactiva y tenemos sus alas de niña buena, junto a las baterías de llamas, que son baterías, y guitarras. De ahí nada más, tenemos la skin por solitario, que les vale 1500 pavos en total. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos la skin de Shark, tenemos batería en llamas, 800 pavos, la guitarra 800, y en la parte inferior tenemos bailecitos, ritmo fresco, 500 pavos. Tenemos el dominó danzante, el bailecito de Seiso, el cruzadito, Smisy, también por acá 500 pavos. Y en la parte inferior tenemos Futurama, que todavía no se va, el padre de familia me parece que ya se fue. Pues sí, padre de familia se fue hermanos. Pero no sé si fue desde ayer, creo que recién se fue, me parece. Pero bueno, la verdad que no es mala tienda la de hoy, coméntenme del 1 al 10, al menos tenemos a Billy en la tiendita.